Hoy tenemos un tema apasionante, como las últimas noticias y avances en inteligencia artificial están revolucionando el mundo del trading. Desde la capacidad de los modelos de lenguaje como ChatGPT para procesar información a una velocidad asombrosa, hasta como las instituciones financieras están utilizando la IA para optimizar sus operaciones. Hay mucho pero que mucho que discutir. ¿Estás preparado para descubrir cómo estos cambios podrían impactar tu estrategia de trading y cómo puedes aprovecharte de ellos? Quédate hasta el final porque compartiré contigo cómo puedes aprender e integrar la IA en tu operativa diaria con información trading con ChatGPT Ania. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales de mercado con fines informativos, no asesoramiento de inversiones y no están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. ¡Hola traders! Bienvenidos a Código Trading. En los últimos meses hemos visto avances increíbles en inteligencia artificial. Por ejemplo, OpenEye ha lanzado nuevas actualizaciones de ChatGPT que lo hacen aún más eficiente en el análisis de datos y en la generación de ideas. Además, gigantes financieros como JP Morgan y Goldman Sachs han comenzado a utilizar algoritmos de IA para prever tendencias y ajustar sus estrategias de inversión en tiempo real. Esto no solo es emocionante para las grandes instituciones, también abre la puerta para que traders individuales como tú o yo utilicemos estas herramientas para mejorar nuestra operativa. La IA está transformando la forma en que entendemos los mercados y no hay mejor manera para aprender a utilizarla que ahora que está empezando. Pero aquí está el problema. Muchos traders todavía no comprenden cómo pueden aplicar inteligencia artificial en su estrategia de trading. Puede sonar complicado o inaccesible, pero no tiene por qué ser así. La IA es poderosa, pero sin el conocimiento adecuado es fácil sentirse abrumado o incluso utilizarla mal, lo que puede llevar a pérdidas en lugar de a ganancias. Además, el mercado financiero es extremadamente volátil. Es difícil mantenerse al día con las rápidas fluctuaciones y aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Entonces, ¿cómo podemos usar la IA de manera efectiva y sin complicaciones? Mira, aquí es donde entra en juego mi curso Trading con ChatGPT en IA. Este curso está diseñado para enseñarte paso a paso cómo usando la IA de ChatGPT puedes crear tus propios bots de trading que analicen datos, busquen oportunidades y ejecuten operaciones por ti. No necesitas experiencia previa en programación ni ser un experto en trading. Solo necesitas las ganas de aprender y mejorar. En el curso te muestro cómo programar bots que no solo identifiquen patrones, sino que también gestionen el riesgo de manera eficiente, algo crucial en un entorno de mercado tan impredecible. La IA ya no es solo para grandes empresas, es algo que tú puedes utilizar para operar tu trading. Hablemos de algunos de los avances más recientes en inteligencia artificial que están impactando el trading. Recientemente hemos visto el desarrollo de modelos de lenguaje que pueden analizar millones de artículos y noticias financieras en segundos, ayudando a predecir cómo ciertos eventos podrían afectar a los mercados. Por ejemplo, imagina que un bot con IA analiza automáticamente las noticias sobre política de la Reserva Federal y te avisa cuando es probable que el mercado reaccione. Estos modelos también pueden aprender de datos históricos haciendo predicciones más precisas y ajustadas a las tendencias del mercado. Todo esto ya está ocurriendo y si no estás utilizando la IA podrías estar perdiendo una ventaja significativa. Ahora quiero ir a la pantalla para mostrarte un ejemplo práctico. Ahora quiero mostrarte cómo podrás aplicar estos conceptos en tiempo real. Estoy compartiendo pantalla y vamos a revisar un ejemplo de cómo un bot de ChatGPT creado por mí puede ayudarte a operar de manera más eficiente. Aquí en pantalla ves cómo configuro un bot, exactamente el bot ChatGPT nuevo, un nombre poco original realmente, y este bot está programado para buscar patrones específicos en las velas y evitar alertas cuando detecta una oportunidad, o sea, enviar alertas. También le hemos añadido una función para gestionar el riesgo, asegurando que no se replique operaciones, o sea, no se realicen operaciones de forma impulsiva y tampoco se replique ninguna operación. Como puedes ver, todo esto está automatizado y basado en datos, no en emociones. Vamos ya a ver el bot funcionando. Tenemos el dólar franco, vamos a ponerlo en modo visual, así veréis cómo va realizando las operaciones. Y este año, 2024, porque al ser en modo visual, pues tampoco podemos tener mucha data. Un spread de 10 y vamos ya a iniciar. Una vez puesto en iniciar, cuando vaya a empezar, voy a pausarlo para poner el perfil típico de velas que se vea de modo mejor. Entonces, le ponemos play y voy a ponerme aquí arriba porque aquí abajo veremos el gráfico. Aquí se va viendo cuando abre operaciones, está a velocidad muy rápida, pero así veis en tiempo real cómo va abriendo operaciones y aquí el resultado que va dando. Entonces, este es el bot que te estaba comentando y ahora mismo ya estás viéndolo en funcionamiento. Aquí lleva una parte de data en la que no encontró ninguna operación. También estamos en la temporalidad de 5 minutos. Eso hace, pues, que sea más lento, ¿no? Porque a veces tienen que pasar muchas velas para captar las operaciones. Lógicamente, hay estrategias en M5 que operan más, ¿eh? Lanza el número de operaciones que lanza. Que aproximadamente es una al día, pero algunos días no opera, acaban siendo unas tres por semana aproximadamente. Y aquí podemos ver cómo va pasando el año y va realizando las operaciones. Ya lleva exactamente 30 operaciones. Y si nos vamos a ajustes, vemos que lleva la mitad del tiempo. No es un año completo, ¿eh? Le hemos dicho desde el 1 del 1 de 2024 hasta el día 10 de noviembre del 24. O sea, es un poquito menos de un año. 11 meses y unos pocos días. Y aquí vamos viendo, pues, cómo se va desarrollando. Vemos que ha sido más interesante la primera parte de año. Después sigue subiendo, pero ya un poco más plano. Eso hay periodos de tiempo mejores y peores. Y también vemos que hay momentos que pierde, ¿no? Aquí estaba aquí arriba y bajó aquí abajo el balance. O sea, no hay muchos momentos, pero hay algunos momentos con pérdidas. Y ya vamos por más de 60 operaciones. No le debe faltar mucho para terminar. Vamos a hacer toda la prueba completa. Y así lo vemos. Ha pasado de momento de 1.000 a 2.300. En este periodo de tiempo. Aquí he tenido una pérdida. Pero ahora está remontando lo que había perdido. Bueno, son más de una pérdida. Aquí hay algunos stops. Aquí vuelve a perder. Pero ya veis que cuando pierde, después lo recupera. Esto es una prueba retrospectiva en el pasado. Lógicamente no podemos pensar que porque pase en el pasado nos va a pasar exactamente lo mismo en el futuro. Así que imagínate pues tener un bot como este que trabaja por ti incluso mientras estás ocupado con otras cosas y que ejecuta operaciones de manera precisa y controlada. Pues esto es lo que puedes hacer si te apuntas a la Academia de Código Trading a tomar el curso Trading con ChatGPT a NIA. Bien, terminó ya la prueba retrospectiva. Y vemos que toda esta parte ha sido más lateral el último trozo de año. Pero no nos podemos quejar porque pues en este año duplicó la cuenta. Aunque generalmente lo haya hecho principalmente los primeros cuatro meses aproximadamente y después haya planeado más, pero al menos no ha perdido. O sea, simplemente se ha quedado un poquito más lateral, pero ha seguido subiendo. Usar la IA en el trading no solo te permite operar con más confianza, sino que también te da una ventaja en un entorno de mercado donde la velocidad y la precisión lo son todo. La IA puede procesar datos que sería imposible de analizar para un ser humano en tiempo real. Lo que te da una mejor comprensión del mercado y reduce riesgos de errores humanos. Si quieres aprender cómo hacerlo y aprovechar al máximo estas herramientas, te invito a unirte al curso Trading con ChatGPT a NIA. El enlace está en la descripción. Empieza hoy y lleva tu trading al siguiente nivel. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario con tus opiniones sobre el futuro de la IA en el trading. Nos vemos en el próximo vídeo y buena suerte en tus operaciones. Recuerda visitar la Academia de Trading con todas las formaciones.